Voy a sobrevivir 100 días siendo Voxiboo en Minecraft Hardcore donde por la mañana seré un policía y me convertiré en caja para ocultarme y por la noche seré un monstruo asesino y mi misión es ocultárselo a Lía y que no me descubra Así que no te olvides de dejar un buen like al vídeo, suscribirte al canal y dejarme un comentario con la palabra Voxiboo Ahora sí, vamos con el vídeo Día número 1, spawné siendo Voxiboo en mitad de un prado y delante mía había lo que parecía una especie de almacén Como tenía mucha curiosidad decidí ir a investigar Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí y mira, parece una especie de almacén abandonado Vamos a ver si conseguimos encontrar algún sitio donde poder colarnos Oh, mira lo que hay ahí, un poblado Pero, un momento, si me ven tal y como estoy ahora sabrán que soy un monstruo y prácticamente querrán matarme así que lo mejor será colarme en este almacén abandonado y no levantar muchas sospechas Vamos a ver qué hay por aquí A ver, a ver, y... Espera, esto es una juguetería abandonada Oh, pues ahora va a ser mi nuevo hogar Así que me la adjudico para mí Así decidí investigar un poco esta juguetería abandonada pero de repente empecé a escuchar sonidos extraños que provenían del segundo piso por lo que... Espera, ¿qué es ese sonido tan extraño? ¿Qué ocurre? ¿Quién hay? Bajo un aldeano y cuando me vio dio un bote del susto y empezó a correr rumbo hacia la segunda planta por lo que no te voy a dejar escapar, pequeño aldeano acabas de ver mi verdadera forma y vas a morir aquí y ahora así que ven aquí, te golpeo, te golpeo tenía una habilidad y era que cada golpe que conseguía encadenar a un aldeano o algún mob le conseguía hacer sangrar por lo que podía acabar con ello relativamente fácil Ya está Hemos acabado con nuestra primera víctima pero ahora tenemos un problema mayor y es... ¿Cómo ocultamos esto de aquí? No quiero dejar este cuerpo porque si no vendrán y... Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién anda por ahí? Oh, Dios mío, no Eso es muy malo Creo que... ¿Cómo hago? ¿Cómo me escondo? Pues utilicé mi habilidad para convertirme en caja y ahora permanecer en silencio para que nadie me pillara Mantengamos la calma ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, pero... Si hay un cuerpo ¿Quién ha sido? Tengo que investigar la zona y protegerla para que nadie entre y... Seguro que el culpable está por aquí Quitar esta caja del medio ¡Madre mía! ¿Cuánto pesa? Y simplemente es un juguete La pondré aquí y ahora pondré conos por aquí para vallar a toda esta zona Lo pongo por aquí ¡Oh! Me he equivocado Voy a poner esto por aquí por aquí y ahora por aquí y así nadie podrá pasar solo yo Ahora bien veo que todo está listo y me iré Día número 2 Seguía convertido en caja Pensé que el peligro había pasado así que me destransformé rápidamente y bien Creo que ahora es el momento de salir a explorar un poquito más ya que no voy a estar aquí encerrado en esta fábrica ¿Verdad? A ver, a ver aquí ¡Oh Dios mío! ¡No es la policía! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Hola! ¿De dónde has salido? Eh... ¿De aquí detrás del campo? Eh... No No te he visto desde ahí ¿Cómo? ¿Qué? Te he visto salir desde dentro de la fábrica ¿Me puedes explicar qué hacía ahí dentro? Quiero explicaciones y dímela ya A ver, a ver, a ver Yo te puedo decir que sí Vale, estaba dentro de la fábrica pero es porque soy muy curioso y escuché a mi gato Sí, es que mi gato... Eh... Botas No, quiero decir mi gato se llama Calcetina y estaba ahí dentro y... y... y lo rescaté Vaya, vaya Suenas muy sospechoso Para nada Para nada Bueno, sígueme adentro para asegurar que no has roto nada Te sigo Y, por cierto ¿Dónde está tu gato Calcetina? Pues... Es que es muy inteligente y se ha ido él solo a casa Entiendo, entiendo Vale Por aquí está todo bien Y... Espera un momento Aquí falta una caja ¿Dónde está la caja? ¿Una caja? Sí No... ¿Qué? Falta una caja de... No sé De música o algo así Yo... Yo no he visto nada de verdad te lo prometo Yo no he recogido ninguna caja ni nada por el estilo Sí, sí Seguro que tú la tienes ¡Dámela! Que no, que yo no tengo nada, Lía Me voy ¿Qué pasa? Te llevaré a la comisaría Yo venga No, suéltame Suéltame No quiero estar arrestado Yo no he sido nada No soy culpable de haber recogido esa caja Suéltame, Lía No, te llevaré a la comisaría No, suéltame Ahí está Me conseguí librar Ahora No, otra vez No, suéltame Ahí está Ahora sí Vamos, vamos, vamos Ya está Vale Corre, papá Se corre No, no pienso dejarme atrapar por ti No pienso dejarme atrapar por ti No pienso estar en la cárcel ¡No! ¡Ah! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Me acabas de tirar! ¡Me acabas de tirar desde arriba! ¡No! No quiero Exijo comida ya Exijo comida Pero mi plan de fuga No funcionó Lía consiguió atraparme Y me llevó a la cárcel Donde allí me encerró Y por si fuera poco Me dio comida cruda ¡Eh! ¿Esto qué es? Al menos comida cocinada Yo soy inocente No tengo ninguna caja De verdad Deja de llorar Hasta que no se muestre lo contrario Seguirá siendo culpable No Pero vuelve aquí Al menos dame un horno Por el que cocinarme la comida ¡Un horno! Día número 3 ¿Eh? ¿Dengan sal? A la hora del patio ¿Ya? ¿Por fin soy libre? Toma comida un poco ¡Oh! Comidita Pero soy libre por fin He demostrado Pero puedo demostrar mi inocencia Al patio ¿Y qué hago aquí? No sé No, ¿qué hará? ¿Cómo? Eh... Bueno Pues nada Parece ser que todavía seguimos en la cárcel Lía se ha ido Y yo tengo que buscar la manera de escapar de aquí Porque, bueno En parte soy culpable Y en parte no Porque la caja esa que Lía está buscando Pues soy yo Porque es mi habilidad de convertirme en caja Pero bueno Utilizaré este cartel para escapar Algo se me ocurrirá A ver Voy a ver si por aquí la veo Y... Eh, mira Sí Ahí está Y... No, ya no la veo La he perdido Bueno A ver Seguiré explorando por aquí Pero es que siento que no hay nada para... Eh... Eh... ¿Cómo? ¿Ya tan pronto? Sí, se acabó No, pero yo quiero... Bueno, venga, vale Está bien Sí, sí Iré, iré Y... Ahora No ¡Eh! Vamos ¡Ah! No Tengo que salir Tengo que salir por aquí En mi momento Yo no soy culpable ¿Puedo demostrar mi inocencia? Sí No Puedo demostrar mi inocencia De verdad Que sí Que yo no tengo ninguna caja Claro que soy inocente A ver, por aquí Salto Ahí está Vale Ahora salto por aquí Venga, ya está Esto ya casi está hecho Esta va a ser la huida perfecta Sí, corre, papá Se corre, la huida perfecta Lía no podrá detenernos Así que... Eh, está Está muy atrás perfecto No está saliendo el plan increíble Esta vez sí que sí Vamos a escapar No pienso volver a la cárcel No pienso volver a la cárcel ¡Me disparo! ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no ¡Ah! Vale, vale, vale Me rindo, me rindo No, no De otro disparo más Me habría matado Vale, me rindo Ya acabó No De vuelta a la cárcel No Soy inocente Inocente Deja ya de huir Eres culpable Hasta que yo lo diga Día número 4 Seguía en la cárcel Y tenía que buscar La manera de escaparme Y al mismo tiempo De demostrar mi no inocencia Ya que pues yo sí sabía Que era culpable Pero Lía se supone que no Así que bueno Si me ha ocurrido esta idea Y va a ser Convertirme en caja Y con el cartel Poner recogida De paquetes Para así Que llegue el cartero Y vea Que tiene un nuevo paquete Que recoger Así que vamos cartero Entra y recoge el paquete ¿Recoger el paquete? Muy bien Pues colocaré aquí Este cofre Ahora recojo la caja La guardo dentro del cofre Y todo esto Lo envolvemos bien Para ahora llevarlo A su destino Vamos allá El repartidor Nito Llevo el paquete Tal y como había pedido A mitad De la plaza En el poblado Vale Parece que pone Que suelte aquí el paquete Pero estas instrucciones Son muy extrañas Pone que lo vuelva a recoger Después de una hora Y lo vuelva a llevar A la cárcel Bueno Habrá que hacerlo Así salí del paquete Y bien Este es mi plan Acabaré con alguien Como por ejemplo Ese aldeano Así Luego me devolverán A la cárcel Y Lía verá Que se ha cometido Otro asesinato Mientras yo estaba encarcelado Por lo que yo No seré culpable Y me tendrán que liberar Es el plan perfecto Así que aldeano Prepárate Para morir aquí Y ahora en esta noche Vamos aldeano Ven No puedes escapar de mí O acabaré contigo Gracias al desangre De mis habilidades Es decir No puedes huir De ninguna manera Y que se me va Salto mortal Y ataque Me he quitado un poquito de vida No pasa nada Vamos aldeano Muere aldeano No puedes escapar de mí Y menos aún De los phantom Así el carteronito Volvió Volvió A envolver El regalo Y me volvió A llevar otra vez A la cárcel Cuántas Vueltas Ha dado la vida Ahora ya estamos En la cárcel Y mi plan Ha funcionado A la perfección Del día Número 5 Al día Número 7 Lía descubrió El cuerpo Oh Dios mío Otro cuerpo Tendré que investigarlo Pero si ha pasado esto Es porque Mapache No es el culpable Tengo que ir a la comisaría Y preguntarle Si sabe algo Corriendo a la comisaría Eh hola Soy Lili La nueva de prácticas No tengo tiempo ¿Pero qué? Mapache He encontrado un cuerpo Y tú estabas aquí Así que necesito explicaciones Pues ¿Qué explicaciones quieres que te dé yo? Si yo estaba aquí en la cárcel Pues la única explicación Es que yo no he sido Soy inocente Bueno pues sal Ya ¿Así de fácil? Sí Ah Vale Pero ¿Y esa loca? Eh Hacerme caso También que está encerrada En cierre en la alia Eh no Es una compañera Ah ok Ah que encima esa es policía Sí es Lili ¿Y dónde se ha sacado la Que se ha sacado el curso? ¿En dónde? En Miami Bueno vale Seguidmelo Anda Vale yo te sigo Pero ¿Qué? Yo ya soy libre ¿Me puedo ir de aquí? Eh no Quiero comentarte algo El que quieras comentarme Coméntamelo ya Pues que tú no has sido El que ha asesinado Este pobre hombre Efectivamente Dilo otra vez Eh tú has sido No has sido ¿Cómo? Yo he sido Soy inocente Quiero que te una al cuerpo ¿Cómo? No No te preocupes Yo estoy bien siendo yo Si te unes Podrás tener comida Pues por supuesto Si mi sueño Mi gran sueño de siempre Ha sido unirme al cuerpo De policía Claro que sí Dame de esa patata A mí también Es un pan Es un pan Quiero patata Del día número 8 Al día número 10 Empezó el entrenamiento Para volvernos parte Del cuerpo de policía Y el primer entrenamiento Era correr mucho Así que vamos allá Madre mía Lía Estoy reventada ¿Cuánto queda? 50 vueltas más 50 vueltas Eso lo hago yo Con los ojos cerrados Venga chicos Ahora estiramiento Vamos Uno Vamos allá Ahora tenemos que estirar piernas A ver Y eso ¿Cómo? Así Vamos Ah vale Vale Perfecto Lili le está haciendo mal Le está haciendo mal Hazlo bien Si no No podrás entrar bien En el cuerpo Menos mal Que se sacó Los destes de policía En Miami En la calle Mira Mira Y no me canso Y no me canso Vale Lía Tengo una propuesta Que decirte Vale Sí ¿Puedes dejar de vacilar Dado a Voltareta? Bien ¿Cuándo vamos a entrenar Con las armas reglamentarias De policía? Vosotras nunca ¿Cómo? Vosotras nunca Llegó el día número 11 Y era el día En el que por fin Nos iban a dar Nuestros trajes oficiales Como policía Mira Aquí hay uno para mí Y otro para Lili Vale Me lo equipo Y a ver ¿Qué tal se me queda? ¿Lili? Toma lo que sea Terlia Bueno Dale Me lo he puesto Y se me queda así No sé por qué Pero bueno Estoy admitido ¿Verdad? Sí Está admitido Aunque habría que mirarte Ese traje Sí Es un traje un poco bugueado Pero vale Admitido Muy bien Ahora ya Ey 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 Te has dado Ey Mira Lili Se ha quitado su sombrero Lili ponte el sombrero Que no me entra la cabeza Que sí Ahí está Perfecto Vale ¿Cuál es la misión? Tenemos una nueva misión Y así seguimos a Lili Hasta un nuevo bioma Para que nos explicara La nueva misión Pero Lili ¿De qué consiste todo esto? Vamos a una casa encantada Donde creo Que hay pruebas Del culpable Oh Es decir ¿Aquí puede haber vivido El culpable? Eh Sí Vale Pues nada Toca explorar A ver Voy a ver ¿Qué hay en estos cofres? Y velas Me las llevaré A lo mejor me sirven para algo A ver Aquí está La entrada Vale Pues ¿Estáis todos preparados? Entraré yo primero Muy bien Eh Lili A ver Lili Déjame entrar Hay fantasmas No hay nada No se sabe De momento no A ver Aquí ya estamos bien Vale Por lo que estoy viendo Hay tres caminos Elegid vosotras Yo me quedo con el que sobre Yo para arriba Vale Y tú Lía Por la Vale pues yo me quedo Con esta puerta en medio Que a ver No hay nada Una librería No Oh sí Hay una trampilla Oh Dios mío No Creo que me he quedado Con el peor camino De todos Pero bueno Vale no pasa nada A ver Bajo por aquí Y por aquí Hay una puerta de hierro ¿Tendrá algún botón o algo? Ahí Sí Vale Aquí hay un botón Y entro Oh Dios mío No mancha de sangre Espérate A ver qué hay aquí Vale Un cuervo Oh no Mobs hostiles No sé qué son Pero oh Dios mío No Espérate Y estoy aquí encerrado No hay manera de escapar A ver Mapache Piensa Piensa Lía 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 Abre Estamos ocupando No no Lía No Ahora estamos aquí atrapados ¿Cómo? No Lía Estamos aquí atrapados Vale Está bien Llamaremos a Lili Y le dirámos que no entre ¿Ok? Lili Lili Ven aquí No 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 Entres tú también No Estamos atrapados Aquí ahora Vale A ver Está bien Supongo que tendremos que enfrentarnos a ellos Así que Yo abro Tú disparas La artillería pesada Lía Muy bien Pues yo abro Y tú disparas Lo mismo Vale Abro Ahí está No Ha entrado uno Golpéle Golpéle No le dejen que se mueva No le dejen que se mueva No No Ahí está Mano mal Vale Está bien Sigamos con el mismo plan Ahora Entramos Aquí hay uno No Le golpeo Ven Lía Ven Lía Por esto yo tenía que tener Por esto yo tenía que tener un arma Para poder atacarla y defenderme No Que le estoy pegando con un hueso Que Que Lili Podría ayudar un poco No Estoy pensando Pensando en qué En comer Lili Por favor Deja de pensar en comer Pero bueno Vale Hemos acabado con todos los enemigos Ahora toca explorar Esta zona A ver si encontramos pistas del culpable ¿No? Si Vale Esto es muy siniestro Y a ver Uy una pala de diamante Me la adjudico Y etiqueta Pues también me la quedo para mí Por si acaso tengo alguna mascota Muy bien Yo con mi pala de diamante Y vengo ¿Qué hay? Aldeano Oh Pues nada Al menos Los podemos salvar la vida Día número 12 Lili descubrió una puerta Un tanto extraña ¿Pero y esta puerta? Eh No Aquí no hay nada que ver Lili Hay una puerta que lleva a una zona nueva ¿Qué están haciendo de la comisaría? Pero ¿No puedo verla? No No tengo nada que ver Así que fuera De fila Eso No metas el hocico Donde no te llaman Y vete Eh Mapache Mapache ¿Tú sabes algo de la puerta nueva? De la policía Puerta nueva de la policía ¿No? ¿De qué me estás hablando? Pues en comisaría Hay una puerta nueva Y resulta que Lili No me ha dejado entrar Es un poco sospechoso Bueno pues vamos a ver La puerta nueva que hay en comisaría Venga vamos a la comisaría rápido Espérame que soy paticorta Sí Venga A ver te espero A ver ¿Dónde está esa supuesta puerta nueva? Está aquí ¿Eh? Pero Pero estaba aquí Mapache Lili Aquí no hay nada ¿Estaba justo aquí En esta pared? No sé yo ¿Eh Lili? ¿Estás segura? Esta pared siempre ha sido Pues eso Una pared Aquí nunca ha habido una puerta Lili Estaba ahí Te lo prometo Lía Creo que Lili Se está volviendo un poco loca Dice que hay puertas Imaginarias en las comisarías Y eso ¿Puertas imaginarias? No A ver Yo creo que Él está superando El trabajo del FBI Sí Yo también pienso eso Hay que darle vacaciones Del día número 13 Al día número 17 Volví a quedar con Lili Madre mía Menudas vistas ¿eh? Sí Pero hace frío Sí Y bueno ¿De qué quería hablar conmigo? Pues la puerta Mapache Te juro que había una Sí ¿A dónde va? Vamos a tomarnos una agüita Vale Pero madre mía Otra vez con la puerta Si es que no existe esa puerta Toma Mévete este agüita Y me tomo otro Vale A ver No pero no te la lleves tú Perdón A ver dámela Ah sí A ver No pero no te la vuelvas a llevar tú Otra vez Dámela Mapache cógela Ahí está Ahora sí Vale Ahí está ¿Cómo? ¿Y tú? A ver Pues ya está Y bueno que Espérate Me encuentro Me encuentro muy Me encuentro muy Mal Y así Terminé Desmayándome Por completo Y a la noche Lily empezó a actuar De manera extraña Eh tú Señor aldeano Déjame en paz Lily atacó a un aldeano Después de esto Se le cayó su sombrero Y se fue corriendo De allí Yo aproveché Para aparecer de noche Y devorar a un par de aldeanos Así que fui corriendo Le golpeé Y acabé con su vida Vi el sombrero De Lily tirado Pero decidí dejarlo allí Al lado Del cuerpo Lo que no sabíamos Era que un aldeano Lo había visto todo Desde la ventana De su casa Del día Número 18 Al 20 Apareció Lía Y me despertó ¿Eh? Mapache ¿Cómo estás? Bien Bien Pero Lo último que recuerdo Fue que estaba aquí Con Lily Quedó porque quería Seguir hablando De esa puerta Que no existe Y cuando tomé el agua Que me dio Me desmayé Vale Ven, sígueme Te sigo ¿Qué ha pasado? He encontrado Un nuevo cuerpo ¿En serio? ¿Y qué ocurre? Y creo que Lily Es culpable ¿Es culpable? ¿Por qué? ¿Ha encontrado alguna pista? Su gorro ¿En dónde? ¿La escena del crimen? Vale Pues lo suyo será preguntar A este aldeano Que vive enfrente Oye, aldeano Tendrás respuesta Porque si no te doy Un palazo de diamante Aldeano ¿Viste algo por la ventana? Ya es por la noche Creo que Alguien Hubo Ajá Sí Pues creo que vi A alguien Sí Ya me acuerdo Vi a una chica unicornio Con un sombrero Que golpeó a un aldeano Se fue Se fue Y apareció un monstruo enorme Y lo mató Vale Está bastante claro Que Lily Puede ser la culpable Aunque solo le dio un golpe Sí Pero creo que Es la culpable Lía Tenemos que Arrestarla Y detenerla Seguramente Haya huido De hecho No sabemos dónde está Toma la pistola Por si te pone Si pone peligroso a ella Claro Por supuesto Habrá que detener a Lily Y que no cometa más crímenes Día número 21 Lía ¿Dónde piensas que podrá estar Lily? Tenemos que detenerla Sea como sea Espero que no muy lejos Y podés pillarla pronto Sí, eso Tenemos que arrestarla Y... ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh, ¿qué pasa chavales? Eh, pero tú ¿Qué haces aquí? Alto Lily Las manos Donde pueda verla Las manos ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que qué digo? ¿Qué? ¿Y tu sombrero dónde está? Ah, claro No lo sabes Y el agüita mágica Que me diste ¿Eh? ¿Eh? No me acuerdo de nada Claro, claro No te acuerdas Tampoco te acuerdas Que hemos encontrado Tu sombrero en la escena De un crimen ¿Eh? ¿Pero qué estoy diciendo? Quítate la ropa de policía Quítate la ropa de policía Y devuélvela ¿Locos? No Locos no estamos Tú te vas para la cárcel Pero que ya ¡Déjame en paz! Alto ¿Sabes? En la cárcel Tienes derecho A ningún abogado Si no se lo puedes permitir No se te concederá Tampoco ninguno de oficio Se va a ir La llora Sí, llora Llora todo lo que tú quieras ¿Eh? Pero Maldita loco Habla con la señora Pala de diamante Se lo diré a los de Miami Del día número 22 Al día número 30 Vaya Lili A lo mejor si tenías razón Y había una puerta Lo sabía Lo sabía Y nadie me cree ¿Qué puedo hacer Para que me creas? Bueno Mapache Me voy Tengo asuntos importantes Que hacer Vale Pero ¿Y yo qué hago aquí? A la Lili le toca A la hora del recreo Sácala un poco Con el aire Vale Pues nada Me quedo como máximo encargado Oye tú Lili Te toca la hora del recreo Así que venga A salir Mapache Escúchame Escúchame De verdad He visto que el día ha abierto Otra vez la puerta Otra vez estamos con la puerta Que no existe Lili Estás loca Pero venga vale Te daré un voto de confianza A ver ¿Dónde supuestamente Está esa puerta? Pues mira Estaba ahí Ahí Justo ahí ¿Justo ahí? ¿Seguro? Vale Pues voy a romper A ver Y no hay No hay nada Pica un poco más ¿Cómo que? Te voy a picar una vez más Una vez más A ver si hay No hay Lili Te lo he dicho Estás loca Tú lo único que quieras Es que yo rompa La comisaría Para que luego me echen La bronca O peor aún Quieras que yo te cree Un propio túnel Para escapar Nanay Venga al patio No por ahí No se va al patio Por aquí Lili Conocen la comisaría He estado trabajando aquí Así que venga al patio Eso es Estás mal de la chula Tú sí que estás mal de la chula Que piensas que hay puerta imaginaria Día número 31 Aparecí detrás de un aldeano Le ataque Le empujé por un barranco Y gracias a mí de sangre Conseguí acabar con él Eh, eh, eh Otra víctima Que ha caído A manos De la caja Maldita Boxibú Y ahora Volveré a la comisaría Lo que no sabía Era que cuando me fui Alguien Me estaba observando Desde la maleza Detrás Deloyer bajo Apareció El repartidor Nito Y decidió seguirme Siento como que Alguien me está espiando Siento como si me observaran Pero No hay nadie, ¿verdad? No, no lo sé No veo a nadie Bueno Serán imaginaciones mías Rumbo A la comisaría Let's go A ver que se cuece por allí Pero bueno Pero por todas las tartas ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? Eh, tú Me han encarcelado injustamente Por favor Ayúdame Aquí hay un monstruo Así que claro Sí, te voy a liberar Tienes que tener mucho cuidado Lo estoy siguiendo Eh, pero ábreme Eh, muchas gracias Así El repartidor Nito Liberó A Lili De la cárcel Y él siguió En busca Del monstruo Y Lili Decidió romper La pared Y intentar Descubrir Lo que había Tras de ella La pared Empezó a romperse Por chisola Y Debajo Habías una escalera Que llevaban Justo A la puerta Que Lili Estaba buscando Sin parar Por fin Aquí está la puerta Yo sabía que existía Lili Lili se coló Dentro de la puerta Secreta Pero rápidamente Lía Apareció detrás Y cerró la puerta Del día Número 32 Al 41 Seguía escondido En la comisaría Pero Nito No paraba De buscarme Y ya estaba a punto Hasta que Eh, pero Esto Una caja Y parece ser De los colores Del monstruo Que estaba persiguiendo Esto tiene que ser importante Así que me lo llevaré Ahí está Perfecto Y ahora Vamos de nuevo Pero Nito Consiguió descubrir La puerta Que dijo Lili Eh, sí que es verdad Que existía una puerta Espero que Lili esté bien Bajaré para confirmarlo Lili ¿Estás por ahí? Ya por fin He salido Y, oh Dios mío Hay sangre Y lo peor de todo Es que Sí que es verdad Que existía la puerta Que decía Lili Pero por esta noche Ya han sido suficientes problemas Y he estado muy en peligro Así que será mejor irme Y no levantar sospechas Así que cerramos aquí Y ya mañana Investigaremos esa puerta secreta Del día Número 42 Al día Número 50 Navegamos rumbo A una isla Ya que Lili Me había mandado Una misión Y parece ser que allí Había pistas Para resolver Quién era el culpable Espero que no Y así llegamos A la isla Y, eh, Lili Mira lo que hay aquí Un barco hundido Eh, sería bueno Investigarlo, ¿verdad? Sé que allí A ver, allí está La ubicación de la misión Pero vamos a hacerlo de siempre Carrerita A ver quién encuentra Entre el cofre A ver, por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí A ver, bajo, bajo, bajo Y he encontrado Gané, gané, gané Y a ver qué tiene aquí Vale, pues me voy a quedar Sí, puede ser Siempre suele haber dos Pero yo me quedo con la comida Que es lo más importante A ver, si uno está aquí Que es este El otro Claro, tiene que estar En el lado contrario Así que tiene que estar por ahí ¿Verdad, Lía? Sí, aquí está Vale, a ver Bajo por aquí Y a ver qué hay Uh, interesante Hierro Y una esmeralda Bueno, pues me la quedo Para mí está perfecto Por cierto, antes de entrar De adentrarnos En ese cementerio Y ir a la misión Quiero crearme un armaz Ya que la pistola que me diste Pues bueno, no es que funcione muy bien Así que déjame que recoja Un par de tronquitos Ah, sí, aquí hay Vale, perfecto Pues voy a recoger este tronquito Y ahí está Perfecto Ahora con este Voy a crearme los tablones Y con los tablones Voy a crear palos Una mesita de crafteo Y ahora me voy a crear Una chita de hierro Genial Ahora ya sí que puedo defenderme Estoy preparado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven aquí ¿A dónde? Aquí, a tu derecha ¿Qué? Vale, voy A ver A mi derecha Por aquí ¿Qué ocurre? He encontrado una entrada ¿Una entrada secreta? Oye, hay un montón de cuerpos Cuidado y escaletas A ver ¿Por qué quieras que pase yo primero? A ver Vale, ahí hay ya un cuerpo Y no puedo avanzar Vale, voy a quitar este tablón de aquí Esta losa Y esta también la quito Y a ver qué hay Oh, Dios mío Esto está lleno de telarañas No tengo espada ¡Eh, un spawn! Voy a quitarlo rápido Antes de que aparezca algo Bien, no ha aparecido nada A ver Exploremos esta zona A ver si encontramos algún secreto Algún misterio Y un cofre A ver qué tiene dentro A ver ¡Oh! Un pico de diamante Pues va a sustituir a mi pico De hierro Y ahora me quedo Esta emeralda Y escombros ancestrales Pues para mí también Claro que sí Así seguimos explorando Muchísimo este enorme cementerio Hasta conseguir encontrar Una caja De Voxiboo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lía! Pero, pero, pero ¿Cómo es esto posible? ¿Qué, qué? Hay más pizza Me llevaré la caja Vale, pero Pero, pero ¿Qué hace aquí esta caja? Si, si, si Es entendible, sí Ya, ya, ya Espérate ¿Cómo puede haber aquí una caja? Si yo aquí no he estado ¿Hay más Voxiboo? ¿Existen más? Eh, bueno Seguiremos investigando A ver qué encontramos Y en el día Número 51 Empezaron a aparecer Muchísimos fantasmas Por la noche Por lo que teníamos Que intentar Sobrevivir A todos ellos Vale, Lía Te está atacando un esqueleto Voy a por él aquí Le golpeo Le golpeo Ahí está Los hierbajos se han Puesto en mi camino Y ahora No, dos corazones Lía, acaba con él Cuidado No, me persigue un vindicador Me meto en el agua Y aquí estaré a salvo Así que me da tiempo Ahora a comer Porque él se frena mucho En el agua Y va a por él Lía Acaba Acaba con él Acaba con él Ya está Bien, vale A ver, tengo que comer un poco Para recuperar fuerzas Vale Están apareciendo Muchísimos No sé lo que son Fantasmas Zombies Esqueletos De todo un poco ¿Verdad? Creo que lo suyo sería Que saliáramos de aquí Ahora que podemos Por ahí hay zombies ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué hay? Oh, con comida Oh, comida Oh, pero si hay muchísimas Vale, encárgate tú De recoger todo esto Y coge también La manzana dorada Y ahora vámonos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, Lía? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de monstruo ese? Nunca lo había visto en mi vida No sé lo que es Vale, a ver Hay un montón de zombies Hemos alertado a todos Que un esqueleto muy extraño Vale, vamos a ver Tenemos Mantecaba la calma No, está bien Vamos, le golpeo Ahí está Vamos a ver Corro por aquí Voy a golpearle otra Vale, ha acabado con él, Lía Ahora yo contra este Y ya está No, espérate Se ha deshecho Pero se sigue moviendo, Lía Se ha regenerado Se ha regenerado ¿Lo has visto? Acabar de regenerarse Ese esqueleto Hay inmortal ¿Ya? Sí, sí, sí Ya está Vale, hay un Cerdito Cerdito McVay Con ten cuidado Hay un montón de zombies Vale, Lía Tenemos que escapar de aquí Antes de que nos acorralen Todos estos zombies Y es que hay muchísimos, eh Así que vale Vamos a golpear a este Sí, bueno Mita, hay muchos zombies Persiguiendome Pero creo que puedo acabar Con ellos con golpes críticos Uno Ahora otro Ahora el tercero encadenado Y el cuarto con golpes críticos Madre mía Vale, pues Vamos a huir Ahora que podemos, Lía Y así seguimos Pero de repente Otro monstruo Apareció delante mía Por lo que tuve que enfrentarme a él Madre mía Pero esto En verdad De tres o cuatro o cinco golpes Caen, eh Pero madre mía Dan bastante miedete Cuando te la encuentras de frente Tenemos que huir de aquí, Lía Del día número 52 Al día número 67 Volvimos a navegar Rumbo a nuestro pequeño poblado Habíamos sobrevivido A toda esa horda de zombies Fantasmas y demás Y ahora en el día número 68 Descubrí La puerta que había dicho Lili Pero por fin Voy a bajar Y a descubrir Lo que tiene dentro Pero esto que es Al final sí que era verdad Que es una Como dijo Lía Una nueva zona En la comisaría De policía Pero si aquí solo hay cofres Y diferentes armas Y trajes de policía Pues vaya Eh, eh Eh, hola Mopache ¿Casa aquí? Eh, pues nada Estaba viendo esta nueva zona Eh, sí En la nueva zona de comisaría Aquí guardamos las armas Los trajes Sí Ya, ya, ya Y todo eso, sí Vale ¿Y nada más? Y ya está, que más quieras Eh, ¿y eso? Guardas las cosas importantes ¿Seguro? Sí, sí, claro A ver, sí Sí, mira Ahí tiene los trajes Pero ya ¿Y nada más hay aquí, Lía? No, nada más ¿Ninguna especie de esquina extraña? No ¿Y trampillas? No, aquí no hay trampillas No, no, que va ¿Segura? Sí Bueno, vale, vale Del día número 69 Al día número 76 Mientras se producía una invasión En el poblado Decidí atacar a un aldeano Y acabar con su vida Eh, eh Así nadie sospechará de mí Puesto que en el poblado Había una invasión Pero de repente Escuché un ruido Y, eh ¿Quién está ahí? Eh, alto Boxibus Sabía que estabas por aquí Te voy a disparar Y acabaré contigo No, eh, eh No, no Lía me apuntó Y me disparó Por lo que tuve que salir Corriendo de allí No, no, no No puede pillarnos No puede atraparnos Así que vamos a ver Este poblado es muy extraño Tiene muchas zonas montañosas Así que tendremos que bajar por aquí Y ahora vamos a comer un poquito Porque me estoy quedando sin vida Pero Lía me está persiguiendo Así que bajo por aquí Ten cuidado Apache que si no Te vas a quedar sin vida Así nos recuperamos un poco Y ahora subimos por aquí Vamos por aquí Vamos a intentar hacerle lío Venimos por aquí Venimos por aquí Y saltamos por aquí Perfecto Y ahí Sí, se ha caído Genial Ahora ya podemos huir rápidamente Y escondernos en algún sitio Sin que nos vea Por donde Creo que por aquí El mejor sitio Me escondí Y esperé a que Lía se fuera Y... Eh, por aquí Por aquí Creo que no está Tendré que seguir buscando ¿Dónde está? Uf Ya se ha ido Menos mal Eso ha estado muy cerca Del día Número 77 al 90 Chicos Ahora sí que sí Vamos a descubrir Qué hay dentro de las salas Que tiene oculta Lía Y sé que había una trampilla Así que vamos a bajar por aquí Abrimos esta puerta Y mirad Ahí está la trampilla Pero ahora vamos a subir Asegurarnos de que Lía No esté por ningún lado No está por allí No está por allí Así que perfecto Y vale Ahora vamos a ver Vamos a abrir aquí Y vamos a bajar A ver qué tiene Tengo que descubrir El gran secreto Y es Pero Esto ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas cajas hay? De Boxiboo Pero Si Pensaba que yo era el único Que podía transformarme En una caja Y aquí hay un montón Pero ¿Qué sentido tiene esto? No lo entiendo Estuve pensando un rato Hasta vi un cuerpo allí No sabía de quién Hasta que empecé a escuchar La escalera Alguien Bajaba ¿Eh? ¿Eh? Vale Está todo en orden Espera un momento Esta caja creo que es nueva Esta Esta no la he puesto yo Creo que me estoy volviendo loca Del día número 91 Al 99 Salí Lo que no esperaba Era que un Boxiboo No puede ser esto Espérate No No Eres Lía Tú también eres un Boxiboo O sea Tú eres un Boxiboo No 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 tengo que escapar de aquí A ver 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 Rápido 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 Ajá Por aquí no puedo escapar ¿Eh? ¿Sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también soy un Boxiboo Y por eso sé que no puedes colarte En sitios más altos De tres bloques Y ahora subo por aquí No me persigan Lía Déjame tranquilo No No puedo subir Aquí Yo soy el Boxiboo Que Boxiboo eres tú Yo soy el auténtico Soy el original Yo lo soy Así que te voy a poner aquí esto Y también te voy a poner esto Y esto aquí ¿Para qué lo voy a subir? Ajá Y soy Y soy más inteligente que tú Nunca podrás pillarme Lía Nunca podrás Por aquí Nunca podrás atraparme Nunca No Sí que tengo Mira, 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 mira Por donde voy Para que veas Lía Puedo escapar de esta cárcel Cuando quiera Rompa aquí Rompa aquí Rompa aquí Y no Fuera, fuera, fuera Eso es Para abajo Ya está Y ahora rompo aquí Para que no puedas subir Jamás No pienso bajar Me ment... No Me mentiste Me mentiste Baja y pelea Eres un Boxiboo Eres un Boxiboo Y me lo ocultaste Lía Me lo ocultaste Me ocultaste Que eres un Boxiboo Y tú a mí Pero yo tenía mis motivos Porque soy el Boxiboo original No, yo lo soy Y tú eres una copia Tú eres una copia Sí que lo eres Eres una copia Y... Vamos a hablar Vamos a hablar Venga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hablar? Vamos a hablar Y... Tratado de paz Exacto La patata De la paz La patata De la paz Perfecto Día número 100 Hemos conseguido Sobrevivir Pero... Lili También Me vuelvo a Miami Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo Dejar un buen like como apoyo Suscribirse al canal Y dejadme un comentario con Boxiboo Y nos vemos en próximos vídeos Gente Suscribirse también al canal de Lía Let's go Chau